Y nuevamente para todo el Perú, Almabilla de Nilberwarak y Son Alto Mayo. Domingo 30 de Octubre en el Rinconcito Wanuqueño, en la Laguna, Ciudad de Wanuco. Desde las 8 de la noche, llega, 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 Almabilla de Nilberwarak. Sí, Almabilla de Nilberwarak y un gran espectáculo bailable de primera, junto a... Son Alto Mayo. Son Alto Mayo, las despampanantes chicas de Almabilla, Almabilla, junto a... Son Alto Mayo. Domingo 30 de Octubre en el Rinconcito Wanuqueño, en la Laguna, Ciudad de Wanuco. Desde las 8 de la noche, te esperamos con Almabilla de Nilberwarak y Son Alto Mayo. ¡No te lo pierdas! ¡No te lo pierdas!